La noche si no me falla y ella es mi rey. Esta constituye una de las frases del protagónico de Fátima y el Parque de la Fraternidad, versión para las tablas del reconocido cuento del escritor cubano Miguel Barnett, esta vez protagonizada por Raycross. La obra codirigida junto a su esposa Claudia Saldívar, resalta a la persona que vive en la angustia diaria de sentirse atrapada en un cuerpo masculino. Yo tengo la suerte de que he trabajado con muchos transformistas, soy presentador en varios clubes de La Habana de Transformismo, donde se hace el show de Transformismo soy el presentador. Y he visto no solo el show como tal, sino las interioridades, o sea, lo que pasa en los camerinos, cómo se quitan el maquillaje, cómo se ponen los rellenos, eso me ha enseñado mucho. Y Claudia, la otra directora conmigo de la obra, todo el tiempo me acompaña a esos shows y nos fuimos como metiendo un poco en el mundo, viendo muchas series, viendo muchos documentales que tienen que ver con eso. Yo creo que todo está inventado y todo está escrito. A la vez que uno le pone el cuerpo de uno, la voz de uno, las maneras de uno, ya eso lo hace particular. Y yo he estudiado muchísimo porque sobre todo Fátima es muy alejada a lo que soy yo como ser humano. Pero hay una realidad y es que yo quiero defender cosas que defiende Fátima, siempre lo digo. Yo cuando empecé a ensayar esta obra, en las primeras lecturas, le tenía mucha, mucha, mucha lástima al personaje. Y ahora le tengo un respeto inmenso. Llevar a las tablas un tema todavía tabú como la homosexualidad, el trabidismo, dimensiona al actor, a la historia que fluye, auténtica, visceral y que transmite exactamente lo que quieren sus directores. Realmente yo creo que ha sido una función, de hecho me lo estaba diciendo el equipo técnico y la directora de la obra, que fue una función muy bonita, muy especial. Yo creo que en gran medida tiene que ver con el público. Yo he tenido ya con esta creo que es la función 20 o 19 y ha sido una de las más bonitas. Y sé que tiene que ver mucho con el público. Quisiera ser yo como ella, quisiera que mucha gente fuera como ella, tan valiente, tan decida. Por eso el texto ese maravilloso de Barnett que dice Fátima no se rinde, Fátima es inmortal. Porque sé que en Cuba, en el mundo, hay muchísimas Fátimas. Ray, como Barnett, cree que debe imponerse la contradicción, la convivencia natural con estos conceptos tan antiguos como la humanidad. Alien Armas Enríquez y Liz López García, Notizur.